Hemos jugado 35 minutos a muy buen nivel, donde antes del gol estábamos jugando a un buen nivel, hemos marcado, nos ha empatado rápido y nos ha costado acabar esa primera parte. Y la segunda parte, bueno, no hemos tenido demasiado control del juego, pero como bien dices, hemos llegado a esos últimos minutos y tenemos la sensación de que podíamos hacer algún gol, porque estábamos llegando, a pesar de que ellos están jugando más en nuestro campo, pero estábamos contraatacando bien, creando peligro, la situación del larguero. Bueno, creíamos que podíamos llevarnos el partido en ese momento y al final una jugada de balón parado ha sido definitiva. Nosotros hoy pensamos solamente en este partido, no en nada más. Y la mejor manera de llegar a un partido es habiendo ganado el partido anterior, la mejor dinámica. Pero bueno, no ha podido ser. Ahora vamos a prepararnos lo mejor posible para el partido tan importante como bien dices que tenemos el miércoles. Y en cuanto a Ezequiel, pues tenía unas molestias y hemos creído conveniente que no trase la convocatoria y que jugase otro. Gracias. Gracias.